Bueno, 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 eh, ahora en el Nature, van a tener esta pantalla. Los nodos, recuerden que son esos cumplidores de funciones, los podemos pinchar, los podemos mover, los podemos achicar, los podemos agrandar, y si los achicamos demasiado, o los sacamos de pantalla, acá nos muestra el chiquito, como para que nosotros sepamos dónde están las cosas, si las perdemos de vista. Bien, supongamos que vamos a empezar de cero, acá tengo el Viver, acá tengo el tipo de proyecto, a mí me gusta trabajar con 30 fotogramas por segundo, entonces ya lo puedo modificar, voy a poner 30, y que dure 300, para que dure exactamente 10 segundos, 30 fotogramas por segundo, 30 por 10, 300. Acá ya me corrigió de cero a 300. En realidad de 1 debería ser, a 300, sí, perfecto, de 1 a 300. El rango, acá yo puedo ver que el rango es de cada 10, esto se puede modificar, y en realidad lo que tiene de bueno es que muchas de las, casi todos se pueden modificar. Supongamos que yo quisiera hacer otro formato de video, si vengo directamente acá, 1920 por 1080, HD, y si nosotros quisiéramos, podemos venir acá, copiar desde, ya nos aparece esto, pero nosotros acá ya lo podemos editar, entonces podemos poner 1080, por 1920, y lo vamos a llamar vertical, y le damos, ok, cuando nosotros venimos acá, nos va a aparecer un vertical, 1080 por 1920, 20, lo elegimos, oh, miren que bonito. Bien, volvamos a donde estábamos. Los nodos cumplen funciones. Vamos a una función muy simple, si yo tengo seleccionado el Viewer, vengo acá arriba, y tengo un grupo de nodos, el grupo se llama Imagen, Image, y me he hecho potener, barra de colores, el cosa de ajedrez, un color constante, ahora vamos a ver que es un read, y que es un write, pero vamos a poner una cosa fija, que puede ser un constante. el color constante es negro, así que lo vamos a cambiar por un rojito. Uy, ¿qué hice? Vamos a rebobinar. Cuando yo di de alta el constante, automáticamente el constante, el nodo constante, el, sí, se me juntó con el Viewer, por eso me lo mostró arriba, lo que pasa es que como era negro, no lo veíamos, yo lo cambié de color, y ahora se ve rojo. ¿Y cómo lo cambié de color? Pues lo cambié de color. Primero clickeamos constante, y acá arriba nos va a aparecer este nodo, que inclusive, si queremos, le podemos cambiar el nombre, le podemos poner rojo. Y acá, le podemos cambiar los colores. Supongamos que yo quiero un amarillo, tendría que cambiar el nombre, ¿no? Amarillo. Y ya está. Entonces, este nodo, lo que hace es que me muestra un buen color de fondo. Y este lo muestra en la pantalla. Supongamos que yo tengo, quiero otro constante. Eh... automáticamente me lo conectó en el canal 2, y me lo conectó de color negro. Este sí le vamos a ponerle rojito. Pues yo acá tengo el amarillo, que es este, que acá no sé por qué, no dice amarillo, debería decir amarillo acá. Y acá tengo constante eh... 2. que cuando lo vuelvo a cliquear, o sea, lo cliqueo dos veces, pasa a estar arriba. Y este lo vamos a poner... Este era, este era... Para, ¿cómo era esto? Yo siempre estoy viendo el mismo acá. ¿Por qué? Porque el viewer es como una televisión. O veo el canal 1, o veo el canal 2. ¿Ven? Si yo le selecciono este y aprieto el número 1, conecto este constante al viewer y desconecto el 2. Y si voy acá y aprieto 2, automáticamente me lo conecta. Para hacer el cambio de canal que yo decía antes con el 1 o con el 2, tengo que tener seleccionado el viewer, el revisor, y le doy al 1, 2, 1, 2, y va cambiando. Bueno, esto no es ningún efecto, porque inclusive ni siquiera se puede animar en el tiempo. pero muchos de los parámetros que están acá, por ejemplo, vamos a buscar el amarillo. Ahí está, no sé, el amarillo. Muchos de los parámetros que están acá son animables. Por ejemplo, el color. ¿Y cómo animo yo? Qué buena pregunta. Muy fácil. Botón derecho, set key. Set key. Setear fotograma clave. En este caso, yo estoy acá. Fíjense, la línea de tiempo, cero. Entonces, yo me voy a setear acá. y ahora me voy al último fotograma y voy a setear de nuevo la llave. Entonces, no se va a mover, porque están con los mismos parámetros. Pero, ¿qué pasa si yo acá, en el medio, 150, más o menos, le cambio el color? Entonces, vengo acá y le digo, vas a hacer azul. Y acá pongo nada, porque automáticamente, si ustedes se fijan, ya me puso el fotograma clave. Ahora, ven que se ve la cosita celeste, me vengo acá y pongamos que le pongo violeta. es decir, ya el sistema detectó que yo ya estoy animando. Entonces, donde yo deje el cursor, me lo pondrá directamente. y acá vamos a poner, ven que queda acá, un azul, o no sé, un verde. Un verde bien, ha sido horrible. si yo, recuerden, estas piezas son universales, ¿no? Con esta voy al fotograma 0, con esta voy al fotograma 300, con esta voy al fotograma 0, con esta avanzo, doy play. ven como va, ahí ya, ahí es una animación. Con un solo nodo, o sea, dos, uno para mostrarlo y otro, que es el de colores, yo acá podría ser, esto podría ser, tranquilamente, el fondo de una futura animación. ¿Cómo seguimos? En el próximo capítulo, ¡Gracias!